En la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, hermanos, por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente, nos alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente, que nadie los engañe en ninguna forma. Dios los ha llamado para que por medio del Evangelio que les hemos predicado, alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven la doctrina que les hemos enseñado de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Llega el Señor a regir la tierra. Decida a los pueblos, el Señor es rey, Él afianzó el orbe y no se moverá, Él gobierna a los pueblos rectamente. Llega el Señor a regir la tierra. Alegrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Llega el Señor a regir la tierra. Aclamen los árboles del bosque, delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Llega el Señor a regir la tierra. Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús diciendo ¡Ay de vosotros! ¡De vosotros escribas y fariseos! ¡Oh hipócritas! Hagáis el diezmo de las especias, menta, eneldo y comino, y descuidáis los asuntos más importantes de la ley. Justicia, misericordia y también la fe. Esto es lo que había que practicar sin descuidar aquello. ¡Oh guías ciegos! ¡Que coláis el mosquito y os tragáis el camello! ¡Ay de vosotros! ¡Vosotros escribas y fariseos hipócritas! Purificáis por fuera la copa y plato, mas por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. ¡Fariseos ciegos! Primero limpia por dentro la copa y plato, para que también su exterior se purifique.